Por estas razones son las que yo saco más clips suyos que de la guerra Uy, casi me tiro por el lunes Exactamente Y no entiendo por qué, solo quiere ir a matarlo a usted También Pues siempre me tiene que matar a mi, pero igual que a un pecho le gano La otra vez le ganeo a un pecho, y aquí yo como... Oye, algo así No, se me destruyó la vez No estaba nada de aquí No estaba nada de aquí La otra vez le... como... yo le gane 85, le dio como 70 y algo Y... no fue... es muy largo, la verdad No tenemos nada de aquí Y... Y cuando están en el lunes me hubies que te gane, te gane, yo me hubiese Porque yo sin mina, yo me hubiese Porque yo no me hubiese Lootear Que no me hubiese Te gane Y yo como que si te gane ochinta Y si un poco más y vos me ganas Sí Pero es que... sí, es verdad Sí No, eso se puede hacer con hojas de papel Se puede hacer con hojas de papel Vale, ala